Hola amigos, hoy día vamos a ver cómo trazar correctamente la conformación de silla de un ciclohexano. Hay más de un método para resolver este problema gráfico, pero aquí me voy a centrar en uno que funciona particularmente bien y que es bastante simple. El ciclohexano es C6H12 y como tal no es plano. Se dibuja en todos los textos de esta manera abreviada, pero sabemos que no es plano, por cuanto si fuese plano los ángulos internos serían de 120 grados, pero cada carbono tiene una hibridación de tipo sp3, lo que demanda que los ángulos de enlace sean de 109.5 grados aproximadamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre para que este ángulo demandado por la hibridación de cada átomo de carbono se cumpla? La estructura no puede ser plana y el ciclo se tiene que contorsionar en el espacio. Entonces, antes de proceder, lo otro que tenemos que recordar es que en cada vértice hay dos hidrógenos, porque cada vértice es un átomo de carbono. No los vamos a dibujar todos, pero se entiende que de manera implícita hay dos hidrógenos por cada carbono, que sería cada uno de estos vértices de la estructura. Bien, la conformación de silla del ciclohexano se le llama así por la forma que tiene y es la conformación más estable para un ciclohexano. Existen otras conformaciones como la conformación de bote y también la conformación de silla torcida. Pero no vamos a hablar de eso porque son las menos estables. Nos vamos a centrar ahora en la silla y para ello la estrategia consiste en lo siguiente. Dibujen dos líneas paralelas de igual longitud desplazadas uno respecto la otra. Entonces, podemos hacer el dibujo con un desplazamiento de este tipo. La línea superior y la inferior desplazada ligeramente hacia la derecha. ¿Puede ser al revés? Sí, podríamos dejar desplazada la superior hacia la derecha y básicamente vamos a llegar a lo mismo. Bien, entonces, arbitrariamente vamos a partir de esta forma y a continuación, nótese, vamos a arbitrariamente fijarnos un punto aquí abajo. La segunda etapa, por lo tanto, sería fijarse un punto, en este caso en la parte inferior, de manera arbitraria. Tenemos un punto que está hacia abajo y ahora conectamos con dos líneas rectas hacia este punto. Utilizamos entonces la línea recta para conectar. Ya tenemos de esa manera uno de los extremos de nuestra silla. Vemos como esto apunta hacia abajo y ahora, por ejemplo, bueno, si utilizamos un código de colores, vamos a utilizar una línea de color verde para esta de acá. Entonces, esta línea verde ahora se tiene que replicar, esta misma línea verde, acá arriba en la parte superior. Entonces, nuestra línea verde la tomamos y la copiamos acá arriba. Manualmente, a la hora de ejecutar esto en un examen, en una prueba, uno trata de hacerlo de la manera más parecida posible a la línea inferior, o sea, tratar de replicar manualmente esta línea acá arriba. Entonces, vamos a dibujar una recta igual a la verde, paralela a ella, en la parte superior. Trazamos entonces una línea en el ángulo lo más parecido posible, que sería aproximadamente este, del mismo largo, que es tomar esta línea verde, insisto, y copiarla tal cual acá. Lo mismo vamos a hacer ahora con la línea de color negro. Este enlace, carbono-carbono, lo vamos a copiar tal cual en este otro lado. O sea, es tomar esto, copiarlo, y transportarlo para acá. Manualmente, quedaría de esa manera. Entonces, como podemos ver, las dos líneas negras son paralelas. Las dos líneas verdes son paralelas. Y las dos líneas azules son paralelas. He ahí la conformación de ciclo hexano en forma de silla. Esta es una de las conformaciones más estables que tiene el ciclo hexano, por cuanto al quebrarse la estructura, sí se respetan los ángulos de 109,5. ¿Qué faltaría a continuación? Los átomos de hidrógeno. Bueno, ¿cómo vamos a dibujar los átomos de hidrógeno? Vamos a partir de la derecha, dibujando, en primer lugar, lo que se denomina los hidrógenos axiales. En el vértice de la derecha, que está mirando para arriba, tenemos que construir un tetraedro, y por lo tanto, vamos a dibujar un enlace hacia arriba. Como pueden ver, ya se está pareciendo este carbono a un tetraedro. Todavía le falta un enlace. Este enlace que mira hacia arriba se denomina un enlace de tipo axial. Por lo tanto, esto que está acá sería axial. Axial significa que está en la vertical, hacia arriba o hacia abajo. Y tenemos ahí que hay un átomo de hidrógeno conectado a ese carbono, en disposición axial hacia arriba. A continuación, si nosotros numeramos en el carbono 2, tendríamos que dibujar un axial ahora, pero hacia abajo. Entonces, numeremos primero, carbono 1, arbitrariamente, 2, 3, 4, 5 y 6. Arbitrariamente, ahora entonces, fíjense, yo numeré arbitrariamente. En el carbono 1 tenemos el hidrógeno para arriba, en el carbono 2 tiene que ir entonces ahora el axial para abajo. Por lo tanto, de manera alternada, la regla sería dibujar los sustituyentes axiales de forma alternada hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, etc. Hemos dibujado entonces 6 hidrógenos, 3 quedan en disposición axial hacia la cara superior, 3 quedan en disposición axial hacia la cara inferior. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, así, dimos la vuelta completa a nuestro ciclo hexano. Rotulemos los hidrógenos para no olvidar que en cada vértice tenemos ahí un átomo de hidrógeno conectado a dicho carbono. Rotulamos y de esa manera dimos la vuelta completa. Todavía falta un hidrógeno, ¿cómo lo dibujamos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar acá una línea divisoria imaginaria. Y vamos a decir lo siguiente. Lo que está hacia la derecha, del centro hacia la derecha, tiene que mirar hacia esa dirección. Ya me voy a explicar. Y lo que está hacia la izquierda, tiene que mirar hacia la izquierda. Por lo tanto, para completar nuestro tetraedro en el carbono 1, con ángulos de 109,5, tenemos que dibujar hacia la derecha y hacia abajo un protón en una disposición que vamos a llamar ecuatorial. Por lo tanto, utilicemos otro código de colores, por ejemplo, color celeste. Vamos a tener un sustituyente en disposición inferior. Vamos a marcarlo con una línea recta. Y quedaría de esta manera. Entonces, ustedes dirán, ¿y por qué lo dibujo así? Sí, insisto, estoy explicando esta regla mnemotécnica muy útil que dice que todo lo que esté del centro hacia la derecha, tiene que mirar hacia la derecha. Este sustituyente, este protón que va a quedar ahí, es un protón de tipo ecuatorial. Queda en el ecuador de la molécula. De ahí el nombre. Entonces, este protón es un protón en disposición ecuatorial. Y si miró hacia la cara inferior, de manera alternada, ahora tiene que ir el otro para arriba. Si este protón quedó para abajo, el que sigue queda para arriba, después para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, y de esa manera damos la vuelta completa de forma alternada. Pero, respetando esto, lo que está de la mitad hacia la derecha, tiene que quedar, mirando hacia la derecha, lo que está de la mitad a la izquierda, tiene que mirar hacia la izquierda. Por lo tanto, tendríamos la siguiente disposición para el otro protón. Hacia arriba, ahora, hacia abajo, pero a la izquierda, hacia arriba, a la izquierda, hacia abajo, a la izquierda, hacia arriba, pero a la derecha, y se acabó, ya dimos la vuelta completa. Rotulemos los hidrógenos. Y, como pueden ver, tenemos también esta alternancia, repito, en los hidrógenos ecuatoriales. El primero quedó para abajo, después para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, etc. Dimos la vuelta completa. Respetando que lo que está del centro a la derecha, tiene que mirar hacia la derecha, los ecuatoriales, y los hidrógenos ecuatoriales que están del centro a la izquierda, tienen que quedar mirando hacia la izquierda. Con esa simple regla, van a poder trazar siempre una silla en esta perfecta disposición espacial. Ahora, ¿qué pasa con esto desde el punto de vista de los cambios conformacionales que puede experimentar en el espacio? Sin duda alguna, fruto de la temperatura, esto se puede contorsionar, se puede mover, de tal manera que el vértice 4 puede subir al mismo tiempo que el vértice 1 puede bajar, o sea, la silla puede experimentar un quiebre termodinámico fruto de la temperatura, un flip o una inversión de la conformación. Me explico. Vamos a reducir el tamaño de esto para que todavía se pueda ver. Y aquí a la derecha vamos a dibujar una flecha de equilibrio químico y vamos a decir que por efecto de la temperatura nuestra silla puede experimentar una torsión. Por lo tanto, tenemos que si esto se quiebra fruto de la temperatura, si se mueve, el vértice 4 va a subir. O sea, lo tenemos que dibujar hacia arriba y el vértice 1 tiene que bajar. Apliqué la misma regla que acabo de explicar de las líneas paralelas. Nótese cómo este enlace ascendente es paralelo al descendente y cómo este otro también ascendente hacia arriba es paralelo al que baja acá a la derecha. Entonces, sin código de colores nada más que porque ahora me interesa ilustrar que este vértice 4 ha subido y el vértice 1 ha bajado fruto de la temperatura. El ciclohexano está en un equilibrio conformacional. Numeremos y será el carbono 1 tenemos acá el carbono 2 carbono 3 4 5 y 6. Por lo tanto, al ocurrir esto fruto de la temperatura del medio el hidrógeno que estaba en ecuatorial en el carbono 1 está mirando hacia abajo. Entonces, tenemos dos caras. Tenemos la cara inferior la cara de abajo y la cara superior o la cara de arriba. los protones que estaban mirando hacia abajo van a tener que seguir mirando hacia abajo luego del quiebre termodinámico y los protones que están mirando hacia arriba tienen que seguir mirando hacia arriba luego del quiebre termodinámico. Entonces, el protón ecuatorial del carbono 1 va a quedar mirando hacia abajo. Ahora, ustedes dirán, ¿pero eso implica de que cambia de ecuatorial a axial? Sí, cambia su orientación pero sigue mirando hacia abajo. Ahí está. Entonces, está mirando para abajo en ecuatorial ahora quedó mirando para abajo pero en axial. Voy a enderezar un poco el enlace para que se vea mejor y ahora aplicamos nuestra simple regla si este está para abajo el que sigue está para arriba para abajo para arriba para abajo para arriba de forma completamente alternada. Los hidrógenos, bueno, los hidrógenos si los destacamos serían un protón en cada enlace. Y para que a nadie le quede la duda y no se vayan a confundir notese que los hidrógenos no han migrado. Voy a destacar los hidrógenos que están en ecuatorial en la estructura inicial con este color celeste. Notese, estos son los hidrógenos ecuatoriales los que quedan en el ecuador por así decirlo de la molécula. ¿Dónde están estos hidrógenos que destaqué en color azul? Ahora están en axial. Pero la orientación espacial no ha cambiado. Insisto, si el protón de la posición 1 ecuatorial miraba para abajo, acá sigue mirando para abajo pero en axial. El protón 2 miraba para arriba el protón celeste ecuatorial y ahora en la posición 2 también está para arriba pero en axial. O sea, la cara en la cual estaba dicho protón sea para abajo o para arriba se mantiene. Lo que cambia es la disposición de axial a ecuatorial y viceversa de ecuatorial axial como vamos a mostrar ahora. Respetando entonces nuestro código de color rojo tenemos que es ahí entonces ahora el enlace que respeta una estructura tetraédrica. recuerden lo que está del centro hacia la derecha en ecuatorial tiene que mirar para la derecha lo que está del centro hacia la izquierda en ecuatorial va a tener que mirar hacia la izquierda. Por lo tanto tenemos que el protón axial de la posición 1 estaba para arriba y acá sigue para arriba pero en ecuatorial. Entonces para arriba en la posición 1 ahora para abajo para arriba para abajo para arriba y para abajo. Entonces hemos dado la vuelta completa al sistema. Y como pueden ver de manera alternada hacia arriba hacia abajo hacia arriba hacia abajo etc. Respetando que los ecuatoriales que están a la derecha miran siempre hacia la derecha. Los ecuatoriales que están hacia la izquierda quedan mirando siempre apuntando siempre hacia la izquierda. Dibujemos los hidrógenos de dichas posiciones y voy a destacar en la estructura inicial esos hidrógenos con color rojo. Tenemos que en color rojo están los hidrógenos axiales y fruto de este quiebre conformacional este flip o como quieran llamarle fruto de este flip de este quiebre estos hidrógenos en color rojo pasan ahora a la disposición ecuatorial. Todos eran axiales o sea estaban verticales para arriba o para abajo ahora todos pasaron a ser ecuatoriales o sea están alrededor del eje de la molécula. son los mismos si miraban para abajo siguen mirando para abajo pero en disposición ecuatorial los que miraban para arriba en axial siguen mirando para arriba pero en disposición ecuatorial por lo tanto ¿cuál de las dos conformaciones es la correcta? ambas porque termodinámicamente hablando esto está en equilibrio fruto de la temperatura del medio en el que se encuentre siempre el ciclohexano va a experimentar estos cambios y por lo tanto las dos estructuras son correctas y hay que saber trabajar con ambas saber dibujar ambas sillas porque en ejercicios donde hay reacciones químicas y que impliquen predecir un producto afecta el producto afecta el resultado final de cuál ciclohexano se comience dependiendo los sustituyentes que tenga este ciclohexano pero eso lo dejamos para las cátedras de reactividad ahora antes de terminar quisiera ilustrar este problema de manera tridimensional y tenemos acá una proyección computarizada del ciclohexano y nótese lo siguiente si lo vemos así se ve aparentemente plano pero sabemos que no es plano observen bien voy a destacar en color amarillo los hidrógenos que están mirando hacia arriba tengo tres hidrógenos acá que están mirando para arriba son los hidrógenos axiales vamos a rotar esto entonces concéntrense en la imagen lo voy a rotar y de manera alternada ahora tenemos que aquí también hay tres hidrógenos mirando para la otra cara que estaban mirando para abajo por así decirlo y son los axiales alternados giremos un poquito la estructura para que lo puedan ver bien ahí notese la alternancia en color amarillo acá hay un protón en amarillo para abajo acá uno para arriba para abajo para arriba para abajo para arriba axiales los ecuatoriales son estos que quedan de manera radial hacia afuera proyectados del ciclohexano y también están uno mirando para arriba y uno mirando para la cara inferior y así sucesivamente ahora cambiamos un poco la conformación y miren observen lo siguiente esto ya se parece más a lo que estábamos dibujando en el papel donde está entonces la conformación de silla creo que ahí se ve mucho mejor en esta disposición de líneas solamente donde podemos ver en amarillo los protones axiales y en blanco los protones ecuatoriales vean como tiene la forma de silla muy parecido a lo que acabamos de dibujar en el plano pero esto es precisamente lo que estamos tratando de imaginar y si nos acercamos un poco más a la realidad como son las moléculas podríamos demandar una proyección en esferas en una proyección en esferas si lo vemos desde arriba nuestro ciclohexano no te sacas en amarillo estarían los protones axiales los que miran para arriba en color blanco los que miran de forma radial hacia afuera si giramos nuestra molécula lo mismo pero alternado aquí tengo los axiales dos para arriba aquí uno abajo en color amarillo y los ecuatoriales de manera radial hacia afuera espero que este video te haya sido de ayuda de utilidad y de la misma forma si te es de ayuda ayúdame suscribiéndote a este canal es gratis no te cuesta nada y a mi me ayudarás enormemente entonces si te hagas si te hagas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias.